Soy el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico. Pues básicamente yo comencé, ¿verdad? Hice mi bachillerato aquí en Puerto Rico. De ahí pues entonces me trasladé a México a estudiar medicina, terminé mi carrera de medicina. Hice mi internado aquí en el Hospital Oncológico del Centro Médico. Y he trabajado, ¿verdad? Desde entonces como médico primario, he trabajado en sala de emergencia, también trabajé en grupo de hospitalistas, he sido director médico de hospitales. O sea, trabajé una vez también con un grupo de médicos, formamos una aseguradora Medicare Advantage. Y he estado siempre metido en esta parte, ¿verdad? De lo que es asesoramiento también. Fui asesor del Senado, de la Comisión de Salud. O sea, que he estado siempre en ese aspecto envuelto como médico primario, que todavía, de hecho, todavía veo pacientes. Y en la parte administrativa, también pues tuve el honor de ser procurador de la salud y del paciente por cinco años. Así que esa es otra experiencia también en lo que es, ¿verdad? El derecho que tiene el paciente, acceso a servicios de salud. Y cómo quizás dentro de, ¿verdad? De lo que tenemos aquí en Puerto Rico, que a veces hay personas que no tienen ese acceso a servicios de salud. Y esa, pues, el procurador juega un rol bastante protagónico en cuanto a eso. También, pues, tengo mi práctica privada, ¿verdad? Ya llevo 21 años trabajando. Y como te digo, ¿verdad? Veo pacientes y he estado tanto director médico como deber paciente, como hospitalista. O sea, que he tenido una amplia experiencia en todas las ramas de lo que es la medicina y la administración. Yo desde adolescente tengo el síndrome del colon irritable. Entonces, pues, ya desde hace, me han hospitalizado en cuatro ocasiones, en los que van estos últimos seis años, porque tenía sangrado bastante profuso. Y entonces, pues, ahí se había diagnosticado que tenía una colitis, estaba entre irritable bowel disease o una colitis isquémica. Estuve casi, hace un mes, estuve dos semanas en el hospital, ¿verdad? Y me estuvieron haciendo las diferentes bioseas y tengo un, además del colon irritable, tengo un síndrome que se llama síndrome de úlcera solitaria de recto sigmoide. Es una deficiencia de la musculatura, ¿verdad? A nivel de pelvis que hace que el colon sigmoide se mueva de una manera que no es adecuada y ocurre lo que se llama una intruscepción del colon dentro del recto sigmoide, ocasiona isquemia, y esa isquemia me ocasiona úlceras que sangran bastante. Y además de eso, pues, no lo sabía, pero dentro de esa hospitalización, pues, empecé a hacer una trombosis en ambos brazos. Y entonces, pues, ahí, pues, un hematólogo empezó a hacer una serie de pruebas y estoy ahora mismo en ese proceso de ver qué es lo que está pasando. Pero hasta ahora, pues, tengo una deficiencia de protombina y también el factor positivo del lupus anticoagulant. O sea, que hay un problema de coagulación que estamos trabajando ahora. Obviamente, el que sabe que... Yo sé que hay mucho que se puede identificar conmigo por el síndrome de colon irritable. Es algo que es sumamente doloroso. Molesta bastante, ¿verdad? Porque tiene sus etapas y sus días. Si algún día, pues, tiene más estrés que otro, pues, influye también, obviamente, la alimentación, ¿verdad? Yo he sido un ejemplo muy certero de la alimentación porque lo que uno come, las horas que uno come, y esos periodos, lapsos que uno desatiende, quizás, esos horarios para sentarse a comer, pues, también influyen de manera directa en la condición. Nada, y estamos ahora mismo, pues, en tratamiento y tengo un grupo de excelentes médicos. Muchas de las veces, cuando te van a hacer una colonoscopía, a ti te preparan, ¿verdad? Y en el caso mío, pues, como acudí al hospital, pues, obviamente, sangrándome. Tuvieron que hacer una colonoscopía rápido para ver por qué estaba sangrando tanto. Y ahí, pues, obviamente, sacaron esas biopsias y pudieron específicamente ver, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Porque tres años anterior, cuando me habían hospitalizado, el diagnóstico había sido un irritable bowel disease. Me dieron tratamiento, incluso mejoré con el tratamiento para ese síndrome, pero no era un irritable bowel disease. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, porque las ulceras que yo tenía eran agudas, ¿verdad? Entonces, cuando, a nivel histopatológico, pues, no, no, ellos saben, ¿verdad?, cuando es crónico y cuando es agudo. Entonces, pues, agudo significa que me está pasando ahora. O sea, ¿qué pudiera ocasionar esas ulceras que sangraran tanto? Pues, entonces, me hicieron varios estudios, enterografías y varias cosas, y descubrieron, entonces, que tenía ese síndrome, que es bastante raro y es difícil de descubrir. Pero, pues, por hoy te digo, tengo los mejores médicos, y ellos, pues, rápido descubrieron que era eso, y entonces, pues, estoy tratamiento de terapia y, ¿verdad?, y básicamente los mismos medicamentos que uno utiliza para el irritable bowel disease, la mesalamina, el ibrax, y todo tipo de... Y las dietas, pues, estoy ahora en ese proceso para, ¿verdad?, evitar que me den esa isquemia que me estaba dando y que ocasiona tanto dolor. Entre los médicos decimos que los VIP y los médicos se complican. Y sí, complicado, ¿verdad?, porque uno sabe lo que tiene, uno sabe hasta dónde va a llegar el tratamiento, y a veces, pues, mi esposa se desespera y me dice, pero tú vas a seguir, pero vámonos para acá, vámonos... Y mira, es que ya es lo que hay, o sea, hay una patología, está a vista, hay un tratamiento. Y esa es la diferencia, ¿verdad?, que uno se pone a veces de médico cuando realmente uno tiene que, pues, mira, dejarse llevar, porque yo no soy gastroenterólogo, yo quizás pudiera identificar como médico primario ciertas condiciones, pero no tengo, ¿verdad?, no tengo la profundidad que tiene un especialista en ese específico. Y obviamente, pues, uno tiene que seguir la norma y las reglas y seguir la ciencia. Aquí todo es... Todo se reduce a confiar y seguir en la ciencia y dejarse llevar por los tratamientos que recomiendan y quitarme el sombrero de médico y quedarme como paciente. Entonces, hay momentos en que se complican, obviamente, y sí, es cuando yo tengo mucho estrés, pero yo siempre he vivido al filo del estrés. O sea, a mí me gusta, antes de yo estar aquí, yo tenía mi oficina, era director médico del Hospital de Carolina, hospitalizaba, trabajaba en una compañía como asesor médico, auditando, ¿verdad?, lo que es utilización y revisión en los hospitales. Siempre he tenido muchos trabajos, porque a mí me gusta, o sea, me gusta trabajar. No soy de las personas que le gusta llegar temprano a su casa. Y ese estrés yo siempre lo he tenido. Pero ciertamente, pues, como dicen por ahí, el cuerpo le pasa factura a uno, ¿verdad? Y cuando uno tiene, a veces, estas sintomatologías, pues, lo que te está diciendo el cuerpo, mira, descansa, toma más agua, come mejor, relájate. Y eso, pues, es lo que uno tiene que ir modificando. Y cuando me da el dolor, es que me doy cuenta de lo que hice mal y trato, obviamente, de mejorarlo, porque es para el propio bien y mi bienestar. Porque créeme que al tener este dolor no es agradable. Uno se siente, ¿verdad?, a veces, este, deprimido, porque uno dice, mira, este, ¿qué más puedo hacer? Y es en el momento específico del dolor, ¿verdad?, que yo tengo las herramientas para poder controlarme el dolor, pero a mí no me gustaría estar utilizando tanto medicamento para el dolor, etc. Pero llega un momento en que, si yo veo, o sea, tengo que tomar acción para que ese umbral le dé el dolor, ¿verdad?, porque el dolor es un umbral. Si llego a cinco, pues, no puedo esperar que llegue a diez, porque entonces ya me tendría que ir a un hospital y perdería, ¿verdad?, días productivos y no me gusta estar en los hospitales. O sea, y he tenido que estar, tener la paciencia de estar en los hospitales, que los dos hospitales me trataron excelentemente bien y siempre en el pasado, antes de ser secretario, también me hospitalizaban y el trato siempre ha sido bien, excelente, pero me gusta estar en mi casa y por eso fue complicado. Ahora yo estoy en un proceso, estoy tomando terapias, ¿verdad?, para reforzar los músculos pélvicos y tratar de que eso me ayude, biofeedback, un poquito de biofeedback, tratar de controlarse uno, ¿verdad?, cuál es la manera en que uno hace la maniobra basalva, que es pujar, o sea, cambiar unos hábitos, o sea, unas cosas que uno está acostumbrado, ¿verdad?, que pudieran ayudar a disminuir los episodios. Obviamente estoy en dieta completa de líquido, y estoy tratando poco a poco de cambiar ese estilo de vida, que yo sé que es lo que puede ocasionarme las molestias y en esas estamos trabajando con eso todos los días, pero hay veces que uno se descarrila y tiene que volver de nuevo a cuidarse. Ya yo me identifico claramente con estos pacientes, ¿verdad?, porque tú tienes, o sea, se supone que uno evacue todos los días, ¿verdad?, y hay personas, cuando tú empiezas a ver un patrón de estreñimiento, evacuaciones pastosas, estreñimiento, evacuaciones pastosas, pues tú te estás dando cuenta, estás de frente a un paciente que tiene un síndrome de colon irritable y es complicado, es bien complicado porque, como te digo, muchas de las personas no van a buscar ayuda o simplemente también algunos medicamentos que son un poco costosos y entonces pues se limita mucho el acceso, ¿verdad?, a estos pacientes que quizás no tengan los recursos y a mí me frustra porque me gustaría, ¿verdad?, que ese acceso a ese tratamiento lo tuvieran y es importante, como médico primero, poder identificarlo a tiempo porque obviamente lo que es el síndrome de irritable bowel disease es una de las primeras causas de cáncer de colon, o sea, que hay que estar sumamente pendiente, el gastroenterólogo tiene que ver a este paciente con más a menudo si encuentra un pólipo pues tiene todavía que verlo mucho más frecuente y realizar las colonoscopías, ¿verdad?, como deben ser para evitar tener mayores complicaciones. Seguir las instrucciones, consultar siempre con el médico, ¿verdad?, si tienes síntomas de dolor a la evacuación, estreñimiento por par de días, diarreas por par de días, se queda dolor en el recto por mucho tiempo, pues lo más probable tengas un síndrome, ¿verdad?, de colon irritable, y si esto es recurrente y se vuelve ya el pan de cada día, pues entonces lo más probable tengas un síndrome de irritable bowel disease. Y es importante que te hagan esa biopsia, es importante que cambies estilo de vida, ¿verdad?, y vayas modificando porque hay tratamiento y hay manera de tú poder estar tranquilo sin tener que estar todo el tiempo con ese dolor y esa molestia que, vuelvo y repito, es bastante incapacitante.